muy buenos días amigos sean todos bienvenidos les enviamos un cordial saludo hasta donde quiera que se encuentren en sus casitas desde sus casas acá nuevamente estamos presentes para llevarle hasta hasta ahí con ustedes un curso más el día de hoy pues vamos a trabajar el pan mollete especial el cual será lo podrán utilizar para hacer las famosas torrejas así que si usted es una de esas personas que anteriormente compraba sus torrejas ya hechas y todo y todo lo demás pues déjeme decirle que de ahora en adelante después de este curso usted mismo podrá realizar estos panes molletes especiales para poder realizar sus torrejas que sienta muy bien para esta temporada del día de los santos así que su servidor el día de hoy estará brindándoles este curso de mollete especial detrás de cámara se encuentra Oscar Corado quien estará ahí también pendiente de todas sus consultas de todas esas dudas que vayan surgiendo durante el transcurso del de de live verdad entonces nosotros vamos a irle resolviendo ahí también conforme vayan cayendo las dudas así que les recordamos también que el día de hoy tenemos muchas sorpresas para todas esas personas que están pendientes de nuestros cursos y para esas personas que especialmente compartieron la publicación del día lunes verdad así que muy pendientes ahí que en el transcurso del curso vamos a hacer el sorteo en donde se estarán ganando un kit de molinos modernos que es lo que incluye este kit este kit incluye lo que es una bolsa de harina de cuatro libras especialmente para que usted realice este pan mollete especial y adicional a ello pues algunas algunos otros artículos que le van a ser útil dentro de su área de producción o en sus cocinas verdad así que muy bienvenidos nuevamente y vamos a pasar a leer lo que es la fórmula la cual vamos a estar trabajando el día de hoy así que le vamos a dar lectura ok bueno el día de hoy vamos a trabajar en base a harina suave gallo azul a nuestra harina suave gallo azul y vamos a estar trabajando cinco libras de harina estas cinco libras de harina me equivalen a mi 100% adicional a ello pues vamos a trabajar con agua 33% equivalente a una libra con 10.4 onzas polvo de hornear 3% 2.4 onzas sal 1% 0.80 onzas azúcar 30% una libra con 8 onzas o libra y media manteca vegetal 15% equivalente a 12 onzas huevo 10% equivalente a 8 onzas y levadura fresca un 3% equivalente a un 2.4 onzas acá cabe recalcar que las personas que utilizan levadura seca instantánea recordemos que la levadura seca instantánea es tres veces más fuerte que una levadura fresca entonces si acá con levadura fresca estamos trabajando con un 3% en el caso de levadura seca instantánea tendríamos que aplicarle el 1% entonces vamos a pasar ahora a lo que es ya la elaboración y el proceso de este pan un mollete especial mientras vamos a encender nuestro horno lo vamos a encender a 170 grados centígrados y les muestro por acá ya tenemos ya fermentándose en unos 15 20 minutos de lo que calienta el horno yo considero que ya llegan a su tamaño que debería muy bien bueno el día de hoy vamos a trabajar con 8 ingredientes como bien se pudieron dar cuenta en la formulación anteriormente vamos a trabajar con 8 ingredientes acá tenemos harina y polvo de hornear tenemos nuestra azúcar normal tenemos sal tenemos levadura fresca tenemos huevo agua y nuestra manteca vegetal así que lo primero que vamos a hacer para empezar a elaborar este producto es realizar una pileta con nuestra harina pero antes vamos a disolver bien el polvo de hornear juntamente con la harina ya integrado el polvo de hornear juntamente con la harina entonces ya procedemos a hacer nuestra pileta sobre la mesa hacemos nuestra pileta por favor si nos pueden ahí corroborar nos pueden ahí confirmar el audio y video por favor si se escucha bien se logra ver bien por favor les agradeceríamos bastante ya tenemos realizada nuestra pileta y dentro de nuestra pileta vamos a empezar a integrar todos nuestros ingredientes vamos a comenzar colocando el azúcar luego vamos con la sal luego vamos con los huevos luego colocamos el agua y como pueden darse cuenta vamos a dejar hasta el último dos ingredientes uno que es la levadura fresca y el otro la manteca vegetal lo importante en este proceso es poder disolver bien los granos de azúcar juntamente con los granos de sal verdad con los ingredientes líquidos para luego podamos integrar muy bien lo que es la levadura y sin que la sal le pueda afectar a la mesa entonces vamos a empezar con la ayuda de nuestros dedos vamos a empezar a disolver estos ingredientes colocados dentro de nuestra pileta de harina y ya disuelto estos ingredientes entonces ahí si ya podemos proceder a integrar la levadura y la grasa entonces Oscar como estamos de audiencia cuantas personas llevamos ya muy bien Amner tenemos 206 personas que están con nosotros y todos nos están diciendo que se escucha y se ve muy bien ok excelente Oscar muchas gracias bueno pues para todas las personas que ya se encuentran conectadas les queremos comentar que el día de hoy tenemos sorpresas para ustedes así que no se despegue ahí de su dispositivo que vamos a realizar dos sorteos vamos a estar regalando dos kits de harina y artículos que le puedan ayudar ahí en su cocina verdad son dos regalos bastantes especiales así que esté pendiente por favor y si usted es primera vez que nos ve por favor denle me gusta a nuestra página y así no se puede perder nuestras noticias todas nuestras todos nuestros regalos y sorpresas que tenemos ya para todos ustedes verdad si así es Amner como ya habías comentado hoy tenemos grandes sorpresas verdad y no va a ser la única durante los próximos like que vamos a tener vamos a tener diferentes actividades diferentes sorpresas donde ustedes pueden participar únicamente quiero recalcar que la participación o los premios van a ser directamente en el país de Guatemala si todavía no tenemos el alcance de llegar a los demás países para que ustedes también participen yo sé que muchas personas que nos saludan de diferentes partes como de Costa Rica, Colombia, de Estados Unidos quisieran participar verdad Amner pero todavía no nos da el alcance de llegar hasta ese punto verdad entonces los premios o las actividades que se van a hacer directamente en el CDCAP Guatemala y Quetzaltenango van a ser sólo para participación dentro de nuestro país de acuerdo correcto así es Oscar cabe recalcar también que centros de desarrollo y capacitación de molinos modernos hay también en el país de Costa Rica, Nicaragua, El Salvador y República Dominicana entonces por ahí estén pendientes de las noticias y no se pierdan también los cursos de estos países verdad bueno ya integramos lo que es el azúcar, ya integramos la sal y los huevos y el agua vamos a proceder ahora a integrar lo que es la levadura vamos a integrar muy bien la levadura y ya integrada la levadura pues nada más colocamos la manteca vegetal y luego vamos a ir colocando poco a poco lo que es la harina bueno si alguien se preguntará por qué este proceso bueno estamos tratando la manera de que usted lo pueda trabajar usted puede hacer este panito también en su casa así que nosotros estamos conscientes de que en casita no contamos con cilindro refinador no contamos con batidoras no contamos con ollas amasadoras entonces el día de hoy estamos trabajando todo a mano para que usted se anime y pueda trabajar este delicioso pan en casita en compañía de toda la familia de sus hijos verdad así que por favor póngalo en práctica esa es la mejor paga para todos estos cursos que Molinos Modernos le ha venido ofreciendo desde el mes de abril bueno por favor igual si tienen ahí alguna consulta por favor háganosla llegar ahí Oscar está pendiente de leerles esas consultas y con todo gusto vamos a poderles ahí resolver si así es Samuel vamos a mandar unos saludos para Lucrecia Pérez para Olga Castillo Carol Carrillo Miria Franco también para Silvia de Choc también para Lucy Sánchez Rosario Rodríguez para la pastelería Las Delicias del tío Raúl dice por ahí Karina Aragón Marisol Cifuentes también para Yoli de Álvarez para Carla Álvarez también para Silvia Arias para Fernando Cárdenas para Fernando Cárdenas Norma Porras Andrea Mérida para Telma Bok también y para Carmen Tot ahorita son algunos saludos que estamos dando y nos pregunta que estamos preparando Amner para Juan Miranda también ahí nos está sintonizando Don Juanito un saludo ok muchas gracias Don Juanito gracias por estar ahí pendiente también de nuestros cursos Don Juanito una persona bastante especial para nosotros que día con día está ahí presente también participando en los cursos así que le mandamos un fuerte abrazo a usted y a toda su familia Don Juanito que se la pase muy bien bueno el día de hoy estamos trabajando pan mollete que es lo que podemos trabajar con este pan mollete pues podemos hacer las famosas torrejas que son muy tradicionales en el país de Guatemala y de hecho pues es un producto que realmente es tan tradicional que lo podemos degustar en cualquier fecha del año en cualquier día no importa la estación no importa el mes en el que estamos nosotros podemos degustar de unas deliciosas torrejas en cualquier fecha del año entonces así que hoy estamos trabajando este pan mollete con el cual puede realizar estas famosas torrejas si recuérdense también para aportar un poquito más que las famosas torrejas están a base del pan mollete verdad y para estos días es bastante común bastante fácil encontrar por todos lados las famosas torrejas es un postre que ya se ha estandarizado para estas fechas para el día de los santos para el día de los muertos verdad entonces es un postre bastante característico del área de aquí de la ciudad capital pero también la podemos encontrar en diferentes partes de Guatemala y me imagino que también la han de encontrar ya en diferentes países acuérdense que la gastronomía como tal la panadería, la pastelería trasciende verdad así es, así es Oscar muy bien dicho este producto es bastante tradicional aquí en Guatemala y pues puede degustar esta famosa torreja en el día de los santos puede disfrutarlas en semana santa, en fin de año así que no se quede con las ganas y empiece a ponerlas en práctica desde su casita bueno como pueden ver ya disolví todos los ingredientes ahora vamos a pasar a integrar poco a poco lo que es la harina poco a poco vamos a integrar la harina sin romper nuestra pileta para evitar que se me salga demasiado el líquido verdad entonces poco a poco vamos integrando la harina justamente con los demás ingredientes hasta poder formar una masa nos comenta ahí Florencia Arenales ella vende torrejas todos los años pero este año va a hacer sus molletes ella misma dice perfecto de hecho esa es la idea verdad la idea es de que usted haga sus torrejas desde cero empezando con la elaboración de su pan mollete verdad así que disfrute este curso aprenda, póngalo en práctica que esto es una gran ayuda que le brinda molinos modernos de una forma totalmente gratuita tenemos ahí una pregunta más Amel de Jorge Sumercan dice que diferencia hay entre el pan dulce y el pan mollete si nos puedes explicar un poquito ahí Amel bueno la receta del pan dulce si se pueden dar cuenta un pan dulce no lleva huevo verdad a menos que sea un pan dulce especial en el caso del pan mollete el día de hoy esta es una receta del pan mollete especial muy similar a la receta del pan dulce tradicional la única diferencia de que este es especial porque su porcentaje de grasa es más alto que el pan normal adicional a ello estamos utilizando huevo verdad cosa que en el pan dulce no lo utilizamos verdad entonces esas son las diferencias en el porcentaje de azúcar estamos igual verdad porque hay muchas personas que el pan dulce lo trabajan con un porcentaje del 30% 28% inclusive hasta el 25% el día de hoy estamos trabajando con un 30% de azúcar eso quiere decir que es un pan enriquecido y por esta razón lo hace especial nos preguntan también Amel lo podemos hacer a máquina ya sea en la batidora con el gancho o en la amasadora verdad si claro que si de hecho la receta de nuestro muro de facebook el cual fue publicado el día lunes si se pueden dar cuenta del proceso de esa de esa receta esta hecho con olla amasadora esta misma receta puede usted aplicarla con una batidora utilizando el gancho si el día de hoy lo estamos haciendo un poquito diferente para que todos ustedes puedan trabajarlo sin necesidad de tener máquina pero si tienen máquina tienen olla amasadora pues en hora buena verdad pueden realizar ese proceso nos preguntan si le podemos agregar mantequilla en vez de manteca o margarina a la masa en vez de manteca si claro que si bueno ustedes saben como enriquecer más su producto verdad el día de hoy estamos utilizando un 15% de manteca vegetal ahí ustedes si quieren dividir este 15% de manteca en manteca vegetal y en margarina verdad pueden poner un 7% de manteca y un 8% de margarina la margarina nos va a aportar un poquito más de sabor verdad y claro que si y claro que si también puede utilizar lo que es mantequilla si usted quiere excluir 100% la manteca por mantequilla o por margarina claro que si lo puede hacer siempre tomando en cuenta de que si le vamos a agregar un producto más rico más sabroso vamos a incrementar costos verdad entonces hay que tomar muy en cuenta eso si así es bueno para todas las personas que nos están viendo nos encantaría que este video llegara a muchas más personas verdad entonces si nos pudieran si pudieran compartir los videos en cada perfil sería magnífico para llegar y tener ese alcance a muchas más personas y llegar a cada rincón de cada país donde estamos verdad entonces ahí si si nos pueden apoyar con compartiendo y compartiendo los videos anteriores estarían los totalmente agradecidos con ustedes nos dicen aquí bueno esta pregunta ya pasó si podemos hacer un 50% manteca y margarina ya dijimos que si o lo puede hacer 100% margarina o hasta le puede agregar mantequilla verdad correcto así es bueno nos pregunta otra pregunta que nos tenían aquí que diferencia es entre el mollete y la torreja vean aquí normalmente se ha tangiversado el término como tal mollete y torreja muchas personas le llaman al producto final al envuelto que está en huevo que ya tiene su miel y tiene su azúcar y su ciruela pasa como decoración hay personas que los llaman como molletes o como torrejas pero como tal el mollete es el pan es el pan es la forma del pan ese es el mollete la torreja ya es el producto terminado ya con el envuelto de huevo ya con nuestra miel ya con nuestra azúcar y nuestra decoración verdad es correcto así es muchas personas pues toman ya la torreja final ya envuelta en huevo ya con su miel y a este producto le llaman molletes verdad entonces pues es válido verdad es válido pero realmente el mollete es la figura del pan verdad no la torreja torreja ya es el pan mollete envuelto en huevo ya con su miel y todo lo demás Carla Ávila nos pregunta si la mantequilla puede ser con sal vean aquí mejor sería sin sal porque porque ya nuestra formulación lleva un porcentaje de sal y si nosotros le agregamos mantequilla con sal puede que la sal en nuestro producto sea excesivo verdad entonces preferible que sea sal lavada o perdón mantequilla lavada o mantequilla sin sal como la encuentran en los supermercados para no tener este tema de desalación o de un exceso de sal en nuestro producto o si no fuera el caso de que no encontraran mantequilla sin sal eliminamos completamente la sal de la formulación y ya podemos utilizar nuestra mantequilla con sal así es muy bien dicho ese proceso sería el correcto el más indicado bueno yo ya formé aquí una masa ya amasé ligeramente vamos a darle un descanso de un par de minutos en lo que nos limpiamos las manos y volvemos a repasar lo que es la receta para las personas que se están conectando así es vamos a pasar ligeramente a nuestra formulación se las voy a dejar ahí un par de minutos un par de segundos para que le puedan tomar una captura o ya la puedan visualizar mejor de igual manera esta formulación ya se posteo anteriormente en nuestra página de facebook donde ustedes la pueden encontrar y así mismo ustedes pueden encontrar todas las recetas que se han trabajado cuantos cursos son ahorita hasta el momento llevamos cincuenta y seis cursos ya cincuenta y seis cursos y estos cincuenta y seis cursos han sido gracias a ustedes gracias a que han estado sintonizando gracias a que nos han brindado su apoyo y por eso es que seguimos aquí verdad y esto créanme que que no se va a dejar de hacer ya tenemos como les dijimos tenemos vean les voy a mostrar los kits que tenemos ahí ya preparados para el día de hoy para las personas que tengan esa suerte para los que siguieron los pasos del post que hubo en la página esos son los kits que vamos a estar dando que es lo que lleva el kit vean el kit se desarrolló totalmente para que ustedes trabajen esta formulación que se está trabajando el día de hoy lleva harina suave gallo azul lleva unas gabachitas llevan unos raspadores lleva un bolillo lleva un limpiador y lleva unos lapiceros para que ustedes tomen sus apuntes también de igual manera ya vieron las bolsitas tan bonitas que tenemos atrás esas van juntos con el kit de acuerdo entonces les voy a dar la fórmula yo les voy a dar la fórmula yo se las voy a dejar aquí vamos a entonces para el día de hoy estamos trabajando lo que es harina gallo azul estamos trabajando lo que son los molletes los famosos molletes para realizar el famoso postre guatemalteco que se llaman torrejas de acuerdo tenemos harina gallo azul un cien por ciento en este caso estamos trabajando cinco libras agua un treinta y tres por ciento que estamos trabajando una libra diez onzas punto cuatro de acuerdo una libra con diez onzas punto cuatro polvo de hornear un tres por ciento estamos trabajando dos punto cuatro cuatro onzas sal un uno por ciento y estamos trabajando cero punto ocho onzas azúcar un treinta por ciento estamos trabajando una libra con ocho onzas una libra con ocho onzas de acuerdo manteca un quince por ciento que me equivale a doce onzas huevo un diez por ciento que me equivale a eh perdón perdón huevo un diez por ciento que me equivale a ocho onzas levadura fresca un tres por ciento que me equivale a dos punto cuatro onzas si nosotros vamos a trabajar levadura instantánea acuérdense que tenemos que hacer la conversión de tres por uno de acuerdo entonces si en mi formulación me está solicitando tres por ciento de levadura fresca a la hora que yo utilice levadura instantánea voy a reducir tres veces el porcentaje entonces en este caso sería un uno por ciento de acuerdo entonces les dejo la formulación nuevamente para que le tomen ya sea una captura pero de igual manera como les había comentado ya la tenemos posteada en nuestro muro de feito de acuerdo así es oscar muchas gracias ahí por la formulación y bueno pues ya nuestro horno está a la temperatura indicada ciento setenta grados centígrados así que vamos a proceder a meter nuestros molletes al horno ok tal vez nos los mostras Samner antes de meterlos para que vean vean este es el mollete como tal la figura del pan que se le da mollete verdad correcto así es torreja hasta cuando ya tenga su envuelto de huevo su miel su decoración esa ya es una torreja de acuerdo nuevamente ese es el pan mollete listo ahí nos están diciendo Karina Aragón que le gustaría ganarse un kit también Auri Kamey hay muchas personas que participaron Rosario Pineda también Mauricio Ramos todos andan ahí listos para ver quién se gana el kit Amner así es bueno pues entonces este pendiente ahí en el curso porque en el transcurso del curso vamos a estar dando este vamos a estar haciendo el sorteo así que por favor este pendiente no se lo pierda ok muy bien bueno pues aquí ya tenemos nuestra masita vamos a amasar otro poquito más un par de minutillos y ya la masita está vean si se pueden dar cuenta la masa ya no está pegajosa ya esa es una buena señal cuando la masa no está pegajosa eso quiere decir que ya estamos desarrollando lo que es el gluten vean solo para dejar claro cómo va a ser el sorteo nosotros vamos a usar una aplicación donde todas las personas que participaron en el post del muro de facebook van a ir al sorteo nosotros no tenemos los ganadores ya va a ser una computadora que nos va a dar quién va a ser el que va a ganar Amner yo creo que cuando fue que se hizo el post de este de este concurso la publicación se realizó el día lunes a las 4 de la tarde y hasta el día de hoy teníamos más de 200 personas que habían ya etiquetado a sus amigos en esta publicación así que son 200 personas las que tienen la oportunidad de ganar estos dos kits 200 o más verdad Amner porque posiblemente también hay muchas personas que lo dejaron casi a última hora pero participaron así es no sé si todavía tienen tiempo de participar Amner si claro que si tienen todavía en el transcurso del curso si usted no ha etiquetado a sus amigos en esta publicación puede hacerlo en este momento para que pueda entrar dentro de esta lista de participantes para poder ganar un kit de bolinos modernos nos podrías explicar Amner cómo era la actividad que teníamos que realizar para participar ok claro que si el día lunes salió la publicación en donde se anunciaba el curso del día de hoy también se anunciaba lo de el sorteo de estos kits de bolinos modernos cuál era la dinámica bueno pues ingresabas a esta publicación y dentro de la publicación etiquetaban a sus amistades ¿verdad? y automáticamente etiquetando a estas amistades ya entraban ya entraban al sorteo de estos kits ¿verdad? entonces si no lo han hecho por favor háganlo de una vez y así pueda entrar en este sorteo ok era bastante fácil entonces teníamos que entrar a la al perfil de CDCAP teníamos que buscar la publicación que se hizo el día lunes a las 4 de la tarde donde tenía las especificaciones de cómo participar únicamente teníamos que etiquetar a algunos amigos y automáticamente participan correcto entonces si les da tiempo deberían de meterse para las personas que no han participado lo pueden hacer en estos momentos que dura el curso al finalizar el curso vamos a tener nuestro sorteo para ver quiénes son los felices ganadores ¿verdad Amner? así es Oscar bueno este kit incluye una bolsa de harina suave con la cual puede trabajar muy bien la receta del día de hoy pan muy bien para hacer las torrejas este día de los santos ¿verdad? así que bueno donde puede adquirir de igual forma esta harina la puede adquirir en nuestra tienda CDCAP estamos ubicados en la quinta avenida 13 calle 13 y 106 de la zona 9 de la ciudad de Guatemala los días de atención al cliente son los días lunes, miércoles y jueves a partir de las 8 de la mañana hasta las 2 de la tarde ¿verdad? así que ubicación ventanilla tienda CDCAP quinta avenida 13 calle 13 y 106 de la zona 9 ciudad de Guatemala lunes, miércoles y jueves de 8 de la mañana a 2 de la tarde bueno y para los que están en el oriente en Quetzaltenango bueno pues les comentamos que recientemente se acaba de inaugurar nuestra tienda express allá en el molino de molino excelsior de Quetzaltenango la ubicación de esta tienda express está dentro del molino excelsior ubicado en la 12 avenida 1-83 perdón 1-82 de la zona 3 de Quetzaltenango así que si usted quiere adquirir quiere adquirir todos nuestros productos ahí los puede encontrar en presentación de 4 libras nuestras premezclas y harinas y en presentación de 25 libras también repito la dirección de molino excelsior 12 avenida 1-82 de la zona 3 de Quetzaltenango tienda express interior molino excelsior si así es hambre nos preguntaban hambre también si podríamos adicionar un tipo de queso o anís a esta masa para darle un poco más de sabor verdad bueno si si lo puede hacer puede agregarle algún tipo de esencia bueno anís no se lo recomiendo porque entonces ahí estaríamos haciendo una sheca verdad entonces este mejor agregarle algún tipo de esencia si usted le quiere agregar una esencia de mantequilla o de vainilla pues claro que si lo puede hacer verdad ahora si le agrega ya anís entonces ya estaría haciendo una formulación de sheca y no de mollete verdad si nos pregunta Carla Ávila que si solo por 50 libras vendemos no vean directamente aquí en el CEDECAP tenemos presentaciones de 4 libras y de 50 libras de igual manera en los distribuidores que nosotros tenemos pueden encontrar nuestras harinas por menos cantidad por una libra o ya sea por las libras que usted quisiera ya sea solo abocarse ya sea a CEDECAP o a molinos modernos donde en molinos modernos únicamente le van a vender sacos de 50 libras aquí en CEDECAP tenemos presentaciones de 4 y de 50 libras en el caso de harina y en el caso de premezcla tenemos de 4 y 25 libras de acuerdo así es pero en nuestros distribuidores se puede encontrar las cantidades que usted vaya a necesitar de acuerdo y eso es este es el beneficio de estas dos tiendas express de molinos modernos verdad y es que en estas tiendas usted puede encontrar las presentaciones pequeñas de 4 libras especialmente para todas esas damas de casa que quieren realizar estos productos vistos en clase ahí desde su cocina verdad entonces para no comprar sacos de 50 libras o de 25 libras pues molinos modernos le tiene esta bonita opción de poder adquirir nuestras harinas y premezclas en presentaciones pequeñas de 4 libras verdad así que bueno ya habiendo dicho toda esta información alguien tiene alguna pregunta si tenemos aquí unas dudas Samuel para Telma Vogue la harina suave es de trigo si vean todas las harinas que nosotros trabajamos son 100% trigo de acuerdo 100% trigo para resolver esa duda para Carla Castro como podríamos trabajar esta formulación si nosotros le agregamos levadura instantánea entonces si nos puedes explicar ahí Amner cómo sería el proceso claro que sí bueno les comentaba que el día de hoy estamos trabajando en base a levadura fresca el porcentaje que le estamos aplicando a esta receta el día de hoy es del 3% recordemos que una levadura seca instantánea es tres veces más fuerte que una levadura fresca qué quiere decir eso si el porcentaje de la levadura fresca el día de hoy es del 3% cuando yo utilice levadura seca instantánea este 3% lo tengo que dividir en tres partes y el resultado que me va a dar uno ese sería el porcentaje a aplicar con levadura seca instantánea ¿verdad? entonces yo creo que ahí estamos ya si lo ven así si lo vemos en la formulación que tenemos tenemos 3% de levadura fresca pero si nosotros vamos a utilizar levadura instantánea sería el 1% la misma cantidad que estamos agregando de sal sería de levadura seca ¿de acuerdo? entonces para la formulación de 5 libras el 1% de levadura instantánea sería 0.8 de onza ¿de acuerdo? también nos preguntaban cuántas torres... cuántos molletes perdón nos salen de esta... de esta formulación de la formulación de 5 libras nos están saliendo aproximadamente 62 unidades de 2.5 onzas así es eso es lo que estoy haciendo ya ahorita Oscar estoy dividiendo mi masa total en piezas de 5 onzas para luego estas piezas dividirlas en 2 y empezar a bolear y empezar a formar ya lo que es nuestro mollete ¿verdad? entonces la pesa que estamos trabajando de este pan mollete es de 2 onzas y media cada unidad así es si ustedes quieren variar el peso también lo pueden hacer están en todo su... su... su derecho de cambiar peso si ya la quieren hacer de 3 onzas o la quieren hacer de 1.5 o hasta yo he visto... eh... molletes de 1 onza entonces nosotros podemos variar ahí el peso si claro que si el peso ya pues es a elección suya ¿verdad? dependiendo del tamaño de torreja que usted quiera hacer si es que usted quiera hacer torrejas ¿verdad? ahora si no pues únicamente con sus panes molletes muy bien Mabel Estrada ya fue a etiquetar sus amigos dice muy bien excelente perfecto suerte vamos a ver ya está adentro si si la pesa que estamos utilizando hoy es de 2 onzas y media la pesa que estamos utilizando nosotros pero ustedes pueden utilizar ya sea como les habíamos comentado ya sea de 3 de una once y media o de 2 onzas ya queda criterio de cada uno ¿verdad? así es Oscar bueno cuantas personas tenemos ya conectadas Oscar vamos subiendo vamos subiendo ahorita ya ya vamos por las 350 y va subiendo perfecto ahí que que nos sintonicen más como les digo estos cursos se siguen dando porque ustedes se siguen conectando ¿verdad? entonces entre más se conecten nosotros vamos a seguir aquí vamos a seguir dando cursos vamos a ver cuáles son algunas ideas de algunos clientes también las tomamos en cuenta para dar esos cursos ¿verdad? y no está de más de decirles que si ustedes quisieran ver un curso en especial escríbanos ¿verdad? escríbanos y diciendo miren nosotros queremos tal vez un curso de lenguas o de campechanas ¿verdad? es algo también muy tradicional aquí en Guatemala que nosotros lo tomamos en cuenta para darlo en un futuro ¿verdad? así es Oscar así es todas esas sugerencias son bienvenidas nosotros vamos a estar ahí calendarizando todos esos cursos que van que cada uno de ustedes nos están solicitando ¿verdad? así que esas sugerencias por favor háganosla llegar y de igual forma los invitamos a que nos comparta sus fotografías de esas creaciones que ustedes realizan en base a lo aprendido en clases de acá desde acá de Guatemala y de Quetzaltenango ¿verdad? así que para nosotros es es una gran alegría poder ver todos esos productos todas esas creaciones que ustedes realizan día con día gracias a Molinos Modernos gracias a esas capacitaciones gratuitas que Molinos Modernos les está brindando el día de hoy así que aprovechenlo no hay nada más especial que usted recibir una capacitación totalmente gratis y que usted va a saber y va a tener esa certeza de que le va a funcionar al 100% en su cocina y en su negocio de panadería o pastelería ¿verdad? así que aprovechenlo sáquenle el máximo provecho a estos cursos a estas capacitaciones y bienvenidas sean todas esas sugerencias y todas esas fotografías de sus creaciones de su arte ¿verdad? entonces bueno ya terminamos de dividir nuestra masa en piezas de 5 onzas cada una así que ahora vamos a proceder a poder redondear estos productos miramos y lo que vamos a hacer es dividir la pieza dentro de 2 y bolear empezar a bolear ya tengo acá mis bandejas previamente engrasadas por favor bandejas previamente engrasadas no mucha manteca en las bandejas ¿verdad? es únicamente un pasón de manteca únicamente para que no se peguen nuestros productos nuestros panitos molletes nos vamos a acercar un poquito más para ver aquí como es el boleo como tal ¿verdad? si ahorita vamos a hacer una despacito tomamos nuestra pieza esta pieza venimos y la dividimos dentro de 2 tratando de la manera que sean del mismo peso y luego las tomamos con nuestras manos así las agarramos y empezamos a ejercer presión hacia abajo y a la misma vez hacer esto ¿verdad? mover nuestras manos en forma de círculo si y ahí tenemos nuestros dos nuestras dos bolitas si podemos repetir Amner ahí cabalmente nos estaban diciendo cuál es la forma correcta de bolear ¿verdad? perfecto perfecto agarramos nuestra pieza de 5 onzas la dividimos dentro de 2 porque son piezas de 2 onzas y media las que vamos a bolear las tomamos las agarramos en nuestras manos de esta forma las colocamos sobre la mesa ejercemos un poco de presión hacia abajo y a la vez empezamos a mover nuestras manos de forma circular para que nos de la forma de redondo ¿si? excelente excelente Amner estamos si acuérdense que todo este tema del boleo de la práctica que vamos tomando va conforme la práctica ¿verdad Amner? así es conforme nosotros vayamos haciendo nuestro producto vamos tomando más práctica y es mucho más fácil ¿verdad? así es si ya a la hora de estarnos haciendo más seguido pues vamos a ir tomando esa práctica y tener que rebombear una masa de 5 libras pues va a ser pan comido realmente ya salieron los primeros molletes ya van a salir así es ya solaron nuestro horno fueron 15 minutos los que llevo si bien importante la temperatura que estamos utilizando es 170 en este caso por ser solo dos bandejas me llevo 15 minutos así es pero puede variar ¿verdad Amner? puede variar alrededor de 2 a 5 minutos vamos ahí vean que bonito es el color que espectaculares ¿verdad? así es así es y esa forma única como que fue ese volcancito ¿verdad? entonces eso es muy bueno eso es muy bueno bueno a esta bandeja le falta un par de minutos le vamos a dar unos 2 minutos más perfecto 3 minutos le vamos a dar para que se termine de hornear seguimos redondeando nuestros pales ok ok nos preguntaba aquí una persona cuánto equivale en gramos las 5 onzas para responderle a Lupita Esquivel equivale a 141.74 gramos las 5 onzas equivale a 141.74 gramos ¿de acuerdo? recordemos que cada onza pesa 28.35 gramos entonces si nosotros les decimos bueno cada pago cada pieza pesa 2 onzas o 2 onzas y media lo que tiene que hacer es multiplicar ese peso en onzas por 28.35 el total ya me va a dar en gramos así es ok nos gustaría saber cómo ven el curso cómo ven el producto cómo miran si han tenido algún tipo de problema con la estabilidad del vídeo o también el sonido los quisiera quisiera saber cómo vamos ahí ¿verdad? bueno me ha gustado la dinámica del día de hoy Oscar y es que hoy trabajamos 100% a mano hoy no utilizamos cilindro hoy no utilizamos amasadora hoy no utilizamos batidora ¿verdad? así que siéntase en la confianza de que usted en casita lo puede trabajar también ¿verdad? así es así es acuérdense que todos estos equipos que se han desarrollado conforme el tiempo es para una ayuda pero antes en el pasado todo se hacía a mano ¿verdad? todo así es todo era a mano yo me recuerdo cuando inicié en el campo de la panadería hace aproximadamente unos 14 años por ahí me recuerdo muy bien yo de que tenía que amasar un quintal de harina para pan francés ¿verdad? y eso era bastante agotador ¿verdad? hoy en día pues ya existen muchas maquinarias que son una gran ayuda para los panaderos ¿verdad? pero claro que si podemos trabajar a mano ¿verdad? el día de hoy estamos trabajando estas libras de harina y lo trabajamos muy bien a mano ¿verdad? entonces siéntase en esa confianza de que le va a salir muy bien excelente excelente amor bueno ya tenemos acá nuestros redonditos en nuestras bandejas previamente engrasadas y lo que vamos a hacer es que ahora vamos a ordenarlos muy bien vamos a tener vamos a sacar la otra bandeja de molletes por ahí se las enseño vean acá tenemos ya los molletillos excelente muy bonitos huele muy rico huele muy bien esta es una receta bastante especial ok bueno nos quedamos en eh ordenar nuestros panes vamos a ordenar nuestro nuestras piezas de pan bollete bien ordenadas teniendo ahí un distanciamiento entre todos ¿verdad? ok así como estamos todos ahorita ¿verdad? así como estamos todos ahora ¿verdad? con distanciamiento social igual los panitos respetando ese distanciamiento para que no se peguen ¿verdad? entonces hasta los panes tenemos que tomar la distancia bueno ahora que procede ahora lo que vamos a hacer es que vamos a ejercer presión sobre cada uno sobre cada panito ¿verdad? no bastante pero de esta forma vean es una presión bien leve ¿verdad? es una presión leve si se pueden dar cuenta ahí estos son redondos que aún no los he aplastado un poquito ¿verdad? no los he apachado y estos son los que ya vean para que tomen ahí como referencia listo perfecto ok ok ya tenemos aquí uno vamos con la otra bandeja nos preguntan si le podemos echar pasas a la hora de elaborarlos Amner si a la masa del pan mollete si claro que si le pueden agregar pasitas si usted así lo desea ¿verdad? claro que si otra pregunta Amner yo creo que esta pregunta va a ser bien importante que pasa si nosotros no le hacemos esa leve presión a la hora de figurar nuestros nuestros molletes ok claro que si vamos a agarrar un panito acá como ejemplo si que pasa si nosotros no le damos esa presión leve hacia abajo hacia cada pan va lo que va a suceder es de que no le va a tener esta forma vean esa forma como volcáncito si esa es la idea ¿verdad? que 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 se vea de esa forma como volcáncito si no esta muy apachado no esta muy bajo tiene un bonito tamaño ¿verdad? ahora si no le hago ese levemente apachado a nuestros pales me va a salir una bola ¿verdad? me va a hacer así como se queda aquí así va a fermentarse así se va a hornear ¿verdad? entonces no va a agarrar esa forma como volcáncito sino que me va a quedar una bola realmente me va a quedar una bola ¿verdad? entonces la idea es de que tenga esta este aspecto ¿verdad? este aspecto es de suma importancia para un mollete y como lo logramos pues únicamente haciendo esto ¿verdad? dándole un leve apachado a nuestros pales así es así es si como ya lo comentaba Amner si no hacemos esta pequeña presión vamos a tener como un producto final una bolita ¿verdad? y no va a estar estable correcto así es bueno entonces que procede por último bueno ahorita lo que tenemos que hacer es de que con la yema de nuestros dedos le vamos a hacer como un agujero en el centro al pan esto es para que este agujero sea rellenado con harina y me pueda quedar ese aspecto como bien se los estaba mostrando vean me pueda quedar ese aspecto si esos son los dos puntos más importantes de la figuración del mollete ¿verdad? del mollete así así es Oscar bueno hay quienes lo que hacen es de que la misma concha con la que figuran el pan dulce le ponen acá en este en el centro y le siempre le abren un agujero y encima de la conchita le echan harina ¿verdad? pero en este caso no ¿por qué? porque estos son unos pales molletes especialmente para torreja ¿verdad? entonces no necesito yo esta masa de concha vamos viendo ahí como van perforando así es y haciendo esa leve presión en el centro que ese es uno de los puntos más importantes así es así es Oscar bueno ya habiendo realizado esto ahora lo que hacemos es llenar de harina el centro de nuestro mollete de esta forma ¿verdad? si 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 se dieron cuenta no utilizamos ni siquiera huevo para barnizar sino que únicamente así ¿verdad? hay que rellenar la perforación que se hizo ¿verdad? así es hay que rellenar hay que rellenar vean quedó así de esta forma excelente muy bien vamos a enfocar de este lado a esta bandeja para que vean ahí listo así es Oscar vean estamos rellenando el centro de los molletes con harina puede ser la misma harina que utilizamos la misma harina suave que utilizamos para la elaboración de nuestra receta vean vean estamos listo listo ahí tenemos ya nuestros molletillos figurados únicamente esperar a que este pan fermente el tiempo aproximado a temperatura ambiente bien tapados es de dos horas a dos horas y media ahora bien, si su pan duplicó su tamaño en una hora, en una hora y media entonces en ese momento se va al horno el punto exacto es cuando este pan ya haya duplicado su tamaño pueda que lo haga en una hora, pueda que lo haga en una hora y media dos horas, dos horas y media dependiendo la temperatura ambiente de su región o de lugares donde usted se encuentre, verdad ok, bueno entonces vamos a pasar a fermentación yo los voy a colocar en una cámara de fermentación para que duplique su tamaño y por último pueda ser horneado, verdad bueno, hasta acá llegó el proceso de producción del pan mollete especial así que los dejo con Oscar nuevamente para poder ver lo que es la formulación ok, bueno vamos a ir otra vez con la formulación les vamos a darle una vez los costos hoy no voy a salir yo, estoy atrás de cámara pero también los vamos a apoyar aquí bueno vean pues, vamos a ir listo entonces el día de hoy lo que se elaboró fue una receta de molletes de acuerdo, la formulación que se hizo fue una base de 5 libras tomamos como siempre nuestro 100% va a ser nuestra harina 5 libras y también les vamos a dar de una vez los costos de acuerdo, entonces un 100% de harina suave gaiba azul me equivale a, en dinero a 11.90 quetzales de agua utilice un 33% utilice para la formulación una libra con 10 onzas y en costo me equivale a 0.16 quetzales polvo de hornear utilice un 3% en onzas utilice 2.4 onzas y mi costo fue de 0.66 quetzales sal, un 1% que me equivale a 0.8 onzas y mi costo va a ser de 0.005 de acuerdo, azúcar un 30% que me equivale a una libra con 8 onzas y mi costo de esto va a ser 4.27 de manteca un 15% que me equivale a 12 onzas que me en costo es 3.47 de huevo un 10% un 10% que me equivale a 8 onzas y esto me equivale a 4.40 quetzales levadura fresca un 3% esto me equivale de la misma manera un 2.4 onzas y en costo es 1.35 su total en onzas, total de onzas fueron de 156 onzas y mi costo total fue de 26.21 es decir que en mi formulación de 5 libras el costo de la fórmula es de 26.21 ok, entonces sacamos nuestro costo por onza estos 26.21 los divido entre 156 que fueron las onzas que me salieron y cada onza de esta formulación me equivale a 0.16 centavos el costo por pieza, acuérdense que las piezas que nosotros elaboramos fueron de 2 onzas y media y mi costo por pieza es de 0.42 mis gastos de producción que me equivale a un aproximado de un 45% esto es variable también que me da un total de 0.18 centavos entonces sumo mi costo por pieza por mis gastos de producción y mi total es de 0.60 centavos cada mollete de 2.5 onzas ¿de acuerdo? entonces repito el costo total de cada mollete es de 0.60 centavos cada mollete de 2.5 onzas ¿de acuerdo? entonces ahí terminamos con los costos con la formulación el tiempo y la temperatura que manejamos fueron de 170 alrededor de 15 a 18 minutos para una, para un horno de estufa vean, para un horno de estufa media vez nosotros tengamos bien controlado la temperatura interna junto a un termómetro de horno no hay ningún problema lo podemos seguir manteniendo a 170 grados por 15 a 18 minutos eso va a depender de la cantidad de unidades que vaya a colocar y también el tamaño del horno ¿verdad? entonces eso sería todo ¿ok? vean les dejo otra vez otra vista de los kits que vamos a sortear el día de hoy claro que sí, ¿cómo vamos ahí con las personas? bueno, las personas que no habían tenido la oportunidad de etiquetar a sus amistades en esta publicación del día lunes del curso del día de hoy así que todavía tiene chancecito para poderlo hacer y entrar dentro de la lista de todos estos participantes que tendrán la posibilidad de ganarse un kit de molinos modernos el cual va dirigido para poder elaborar este pan mollete especial en su casita ¿verdad? ¿qué es lo que incluye el kit? bueno, pues incluye nuestra bolsa especial de molinos modernos nuestra bolsa de harina suave el gallo azul nuestras gabachas de premezcla y molinos modernos harinas raspadores, bolillo panadero, toalla facial, lapiceros así que es un bonito kit el cual usted tiene la oportunidad de ganarse el día de hoy ¿verdad? así que bueno ya hemos llegado a la parte final de lo que es la elaboración de nuestro pan mollete más sin embargo les quiero decir que nosotros no nos quedamos con las ganas de hacer nuestras famosas torrejas así que por acá pueden ver ya tenemos nuestras torrejas elaboradas con nuestro pan mollete que hicimos el día de hoy ¿verdad? bueno ¿cómo está elaborada esta torreja? bueno, agarramos un pan mollete lo cortamos a la mitad le sacamos un poquito de lo que es la miga del pan luego ya al centro le colocamos un manjar ¿verdad? elaborado a leche elaborado con leche ¿verdad? azúcar y queso crema ¿verdad? así que es un manjar bastante delicioso con el cual elaboramos estas torrejas y bueno pues ya de último ya lo que todos ustedes saben hacer muy bien ¿verdad? hacerlas envueltas en huevo y luego ya hacer la miel ¿verdad? entonces así así que el día de hoy hicimos nosotros nuestras propias torrejas acá tenemos nuestra mielita ¿verdad? a base de de panela así que la vamos a depositar 100% acá en nuestro recipiente vamos a depositar toda la mielita luego vamos a colocar nuestras torrejas estas torrejas están recién hechas ¿verdad? así que véanlas vean como están estas torrejas deliciosas excelente aquí a toda la gente se le está antojando ¿verdad? así es vamos a depositar las torrejas en nuestra mielita ¿verdad? y pues quiero aprovechar ahí para poderle mandar un saludo bastante especial a mi madre a mi hermana mayor también que sin duda alguna de ellas aprendí yo bastante ¿verdad? de lo que es la cocina y sin duda alguna quizás tu familia también ¿verdad Oscar? si así es ¿verdad? entonces yo creo que este tipo de cosas que estamos haciendo el día de hoy pues nos suele recordar a ellas ¿verdad? así que un fuerte abrazo ahí a todas ustedes también mamás que hacen todo lo posible por consentir ahí a su familia a su esposo ahí a sus hijos a sus nietos ¿verdad? así que reciban un fuerte abrazo también de parte de nosotros si así es yo creo que que todo esto va conforme las enseñanzas desde casa ¿verdad? creo que son tradiciones que se van dejando de hijos nietos entonces creo que que esta es una de las oportunidades que ustedes pueden aprovechar también con sus mamás con sus abuelitas o con sus papás y sus hijos hacer estas deliciosas torrejas ¿verdad? hacer esos deliciosos molletes como vieron hoy no utilizamos nada de maquinaria hoy lo hicimos todo a mano para que ustedes también vean de que se puede hacer ¿verdad? que no necesitamos un cilindro una amasadora una batidora para hacerlo lo podemos hacer completamente a mano así es Oscar claro que si hoy lo hicimos totalmente todo a mano y esto con la finalidad de que usted no se quede con las ganas de poder hacer estos deliciosos molletes especiales para sus torrejas de esta temporada del día de los santos se acerca el día de los santos así que que mejor que poderlo disfrutar con estas deliciosas torrejas ¿verdad? si así es como decoración final le vamos a colocar un poco de azuquita azúcar de color rosadito ¿si? eso es lo más tradicional ¿verdad? algo tradicional ¿verdad? y por ahí pues Oscar nos podrías indicar como fue que hiciste esta azúcar ok si exacto si les iba a dar ahorita las recomendaciones de como hacer la miel y como hacer la azúcar ¿verdad? la miel nosotros hay diferentes formas de como hacerla pero tradicional tradicional es 1 o 2 litros de agua de 1 a 2 litros de agua por 8 onzas de panela ¿si? 8 de 8 a 10 onzas de panela por eso es que da ese color oscuro vamos a agregarle la panela y le vamos a agregar 4 onzas de azúcar ¿de acuerdo? vamos a agregar canela en raja clavo de olor pimienta gorda y también anís esto lo dejamos servir cuando llegue a punto de buicio lo apagamos y lo dejamos temperar algunas personas meten las torrejas calientes pero no se los recomiendo mucho porque bueno ahorita que están recién hechas se pueden despedazar ¿si? se pueden fracturar se pueden deshacer las torrejas tiene que estar a una temperatura tibia por así decirlo para que no tenga este este tema de desgarre de la pieza así es Oscar la azúcar la azúcar únicamente lo que hacemos es agregarle un color colorante comestible colorante vegetal a la azúcar a la azúcar normal y la mezclamos hasta que tome el color necesario la parte de arriba está decorada con una ciruela la pasta esa todos la conocemos y ya tenemos nuestras deliciosas torrejas así es fácil sencillo ¿verdad? ahí estamos ya les dimos todos los tips para que usted pueda realizar esas torrejas en casita ¿verdad? y como se nos decía al inicio del curso si usted acostumbraba a comprar este tipo de productos este tipo de panes las torrejas pues hoy tendrá la oportunidad de poderlas trabajar desde su casa ¿verdad? y que mejor que probar algo hecho por nuestras propias manos ¿verdad? o sea no existe algo mejor todavía que eso ¿verdad? así que ahí están ya tienen todos los tips ya tienen ahí toda la receta para poder trabajar estos molletes y de igual forma ya tienen ahí los procesos para poder hacer la famosa y deliciosa torreja ¿verdad? este bueno hasta acá ha llegado el curso del día de hoy esperamos que le haya parecido haya sido de su agrado y lo más importante que se anime a poderlas trabajar ¿verdad? ahí en su cocina en su panadería que es un producto bastante delicioso ¿verdad? así que bueno los invitamos a que puedan visitar nuestras tiendas de conveniencia nuestras ventanillas en tiendas de CAC de Guatemala y de Quetzaltenango recordándoles en el occidente que hace un par de días inauguramos nuestra tienda express allá en Molino Excelsior de Quetzaltenango esta misma está ubicada en el interior del Molino y el Molino está ubicado en la 12 avenida 1-82 zona 3 de Quetzaltenango así que los días de atención a cliente allá son de lunes a viernes de 9 de la mañana a 4.30 de la tarde y en el caso de Guatemala si usted quiere adquirir sus productos puede hacerlo los días lunes miércoles y jueves a partir de las 8 de la mañana hasta las 2 de la tarde estamos ubicados en la 5 avenida 13 calle 13 y 106 de la zona 9 ciudad de Guatemala así que los esperamos con nuestra amplia gama de productos de calidad nuestras harinas en presentaciones de 4 y 50 libras en Guatemala en el caso de Quetzaltenango igual forma nuestras premezclas y harinas en presentación de 4 y 25 libras así que los esperamos para que ustedes puedan comprar estos productos de calidad y puedan hacer estas creaciones magníficas así que no sé si tendrás algún otro comentario Oscar bueno yo creo que ahí estarían les pido a las personas que no se desconecten todavía porque acuérdense que tenemos nuestro nuestro sorteo de los kits verdad entonces ya vamos ahorita damos por completo el curso y nos vamos a trasladar a la mesa donde tenemos nuestra computadora donde vamos a hacer nuestro sorteo de acuerdo así es claro que si Oscar vamos a pasar ahora a lo que es el sorteo de estos dos kits de molinos modernos el cual todas las personas que pudieron ahí darle o etiquetar a sus amistades en esta publicación pues bueno tienen la oportunidad de poder ganarse este magnífico kit de molinos modernos verdad así que de igual forma los invitamos a que sigan pendientes ahí de nuestras publicaciones que les traemos muchas sorpresas verdad y esto es primera vez que se hace acá en secaf guatemala y próximamente va a estar haciéndose esta dinámica también allá en el departamento de quetzaltenango allá en secaf con nuestro amigo eric mazariego así que los invitamos a que estén pendientes de nuestras noticias de nuestras publicaciones y lo más importante de nuestros cursos verdad que es por ustedes que nosotros estamos acá día con día verdad así que bueno hoy si hasta aquí llegamos con las personas que etiquetaron esta publicación verdad así que vamos a pedirle ahí a Oscar que nos pueda enfocar la cámara a la pantalla de la computadora y poder así realizar nuestro sorteo verdad bueno vamos a irnos a la publicación si así que bueno yo creo que ahí hay muchas personas con bastantes nervios verdad que están ahí esperando el nombre de estas personas ganadoras verdad son 245 personas que participaron en el sorteo Oscar bueno que felicidad buenísimo buenísimo vean como les digo esa fue nuestro nuestra primer nuestro primer sorteo durante todos los cursos que vengan de ahora en adelante vamos a tener sorteos tengan estén muy pendientes de la página de CDCAP estén muy pendientes de todos los posts que hace la página de CDCAP y también compartan nuestro contenido compartan hagamos llegar todas estas capacitaciones a todos los rincones de Guatemala a todos los rincones de los países donde nos ven para que también nosotros como guatemaltecos estemos orgullosos de todos estos productos que se hacen aquí en Guatemala verdad estos panes como las torrejas como los molletes son muy tradicionales de aquí de Guatemala y que más nos gustaría que sean vistos en otros países verdad entonces comenten compartan etiqueten a todas las personas que puedan de ahora en adelante verdad bueno así es claro que si Oscar y bueno pues aquí vamos a pasar ya a lo que todos estaban esperando y vamos a empezar con el sorteo es una cuenta regresiva de 5 segundos al cumplir los 5 segundos vamos a obtener los 2 nombres de las 2 personas ganadoras de estos kit de molinos modernos así que bueno vamos a empezar todos listos bueno a cruzar los dedos y empezamos 5 4 3 2 1 y nuestras ganadoras son Edna de Azurdia y Andrea Elizabeth así que vamos a corroborar que efectivamente estas 2 personas hayan etiquetado a sus amistades y si no de lo contrario pues descartadas vamos a ver a Edna Edna dice que efectivamente etiquetó ahí a sus amigos así que felicidades Edna de Azurdia ha sido se ha acreditado un kit de molinos modernos luego vamos a verificar el de Andrea Elizabeth y efectivamente también compartió la publicación etiquetó ahí a sus amigos y así que los dos ganadores son válidos así que por favor si nos están ahí escuchando escríbanos un mensaje de texto a inbox de forma privada por favor con todos sus datos y vamos a proceder a comunicar los con ustedes y poder organizar lo que es la entrega de este kit de molinos modernos así que muchas felicidades a Edna de Azurdia y a Andrea Elizabeth por haberse ganado este kit de molinos modernos verdad ok les vamos a ver les vamos a dar otra vista de que fue lo que ganaron si nos puedes explicar nuevamente que fue lo que se ganaron las felices ganadoras el día de hoy sorteamos dos kit de molinos modernos este kit lo que incluye pues es una bolsa especial de molinos modernos la cual le incluye una bolsa de harina suave el gallo azul para poder elaborar estos deliciosos molletes para hacer estas torrejas que vimos el día de hoy adicional a ello pues se va a ganar también se ganó más bien dicho se ganó dos gabachas especiales de molinos modernos una de harinas y una de premezclas se ha acreditado también dos raspadores panaderos un bolillo panadero lapiceros y toallas faciales verdad así que por favor no olviden no se olviden de estar pendiente de nuestras publicaciones para poder participar y ganar nuestras variedades de kits de molinos modernos los cuales vamos a estar sorteando tanto en CDCAP de Guatemala como en CDCAP de Quetzaltene Así que muchas felicidades a las dos personas ganadoras del día de hoy los invitamos a que sigan pendientes de nuestras noticias y de parte nuestra nos vemos el próximo martes de la otra semana verdad con un curso bastante especial que nuestro instructor Oscar Corado quien estará a cargo de este curso bastante especial así que los esperamos y el próximo miércoles allá en Quetzaltene con Eric Mazariegos también así que por favor estén muy pendientes de nuestras noticias muchas gracias por esa asistencia tan valiosa para nosotros el día de hoy en este curso esperamos que haya sido de bastante agrado de ustedes y que lo puedan poner en práctica y por ahí esperamos sus fotografías Oscar hay un saludo a Lilian Ramírez que nos está viendo Amner muchas gracias Lili por ahí vernos verdad un abrazo le mandamos un abrazo feliz descanso también igual a don Juanito Miranda ahí que estuvo pendiente de nuestra transmisión así que le mandamos un fuerte abrazo también Oscar ok bueno buenísimo Amner yo creo que ya sin nada más que decir creo que concluimos ya con el curso con el sorteo y como ya lo decía Amner estén pendientes estén pendientes a todas las publicaciones que se hagan en la página de CECAP estén ahí compartiendo dándole like a todas las publicaciones porque se vienen grandes sorpresas verdad Amner se vienen más kits se vienen más más contenido que lo pueden utilizar tenemos ahí para darles una pequeña previa tenemos unos libritos unos tomos que nosotros tenemos de una guía que nosotros le llamamos para leer se las vamos a mostrar para que estén pendientes vean claro que sí claro que sí ahorita se las voy a se las voy a pasar Amner aquí tenemos el tomo 4 y el tomo 2 mira Amner para que se las mostremos correcto claro que sí bueno pues estos esto es algo que próximamente estaremos sorteando así que por favor estén pendientes de nuestras noticias y son unas guías verdad son guías del panadero si son cuatro volúmenes los que tenemos hasta la fecha son bastante interesantes porque son variedades verdad panes guatemaltecos panes regionales así que los vamos a mostrar por acá tenemos acá el de panes dulces el de masas dulces tenemos acá también el 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 de masas blancas la guía del uso de las harinas para masas blancas tenemos nuestra guía del panadero de pastelería también que es que está elaborado a base de nuestras fórmulas de premezcla y tenemos el mas reciente que es el de panes guatemaltecos panes regionales en ellos se encuentran todas esas recetas bastante especiales de estos panes regionales que nos caracterizan como guatemaltecos verdad así que estén pendientes de todas estas estos sorteos que se vienen cosas bastante interesantes que usted podrá tener la oportunidad de ganarse verdad así que por favor pendientes ahí de nuestras noticias de nuestras publicaciones muchas gracias por esa gran audiencia el día de hoy y nos vemos en una próxima un abrazo y hasta pronto ok buenísimo nos vemos nos vemos el próximo martes ese martes me a mi me corresponde y hasta la próxima